Nos encontramos unos pies Mi abuelita en el gym Cuando subes el refri Tu novio el romántico Eres músico que es decir bien romántico Yo Cuando tu abuelita se sube al inflable Wey imagínate que luego Mamá escucho borrón Cuando vas al Dairy Queen Amigos se los juro nunca había venido el Dairy Queen No se cae la niña No Hay otro La piña voladora La piña voladora Los vendedores en mi país Cuando te cambias de equipo Cuando se te olvida que ya estás en otro equipo Cuando van por ti al antro Si si toda tu familia pasa por ti al antro Esperen el fine Cuando sacan los prohibidos Tu compa el morras chidas Nadie mi compa el morras chidas Cuando vendes paletas Cuando vendes paletas Cuando vas al super con tu compa Cuando vas al super con tu compa Cuando tu compa te manda un video Lo que me envió mi compa Alas de tu la madre a la verria Esos c***o Me los son de si la nomás me da la verria Cuando vas por tu novia Mi novia fue al concierto de JB Y me dijo que fuera por ella Al terminar el concierto Yo llegando por ella Yo duermo en una litera Abajo las chivas Y arriba Justin 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 Cuando vas al table Cuando ves con tu compa al table Y nos ganan las que queríamos Cuando te metes en el papel En términos de salud No tenemos salud En términos de diente No tenemos diente Tu compa el poeta Ah su p***a madre Esa madre está como un pezón No sabe a nada Pero que bueno está Tu compa el Will Smith Los juegos mecánicos en mi país Cuando te encuentras a Kiko Cuando vas al Oxxo ¿Quieres que te enseñe el pedo? ¿Quieres que te enseñe el pedo? ¡Córrele! ¿Cuándo te casas? Pues la verdad Yo me casé Para echar palo No pa' echar lonche Cuando se enoja la tóxica Cuando te la están haciendo de apedo Y dicen que te ven a subir a TikTok Cuando te ganas el ramo Los músicos en mi país Tu compa el cantante Cuando haces carne asada en el depa Cuando ya eres chavorruco Hoy nos burlamos de la chaviza Hace unos años estábamos igual Cuando te dan recompensa El día del padre en mi país Jaguamba pa' los papás El día del padre La bala América Vámonos Hey Razón Espero les haya gustado mucho este video Y acuérdense ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós Rosa! Como ya saben pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN Los ADN La 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 Los ADN La 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 la